Bueno gente, bienvenidos al sorteo de la Mega Liga, la liga señalada por el Florentino. Bueno, aquí tenemos dos participantes, Juan Alde, Eri, Pablo, Jack, Jeremy, Alberto, Jesús, Ángel, Pedro, Charlie y Demi. Aquí sabéis que van a ser primero dos grupos de seis, primero y segundo se clasificarán para la Final Four, primero contra segundo, a partido de ida y vuelta, y a la inversa. Bueno, la primera temporada va a ser a partido de ida y vuelta también, luego los tres primeros de cada división jugarán primera división, y los tres últimos jugarán segunda división, ¿vale? Todo a partido de ida y vuelta, se eligen el campo, el local, y eso, y elegir club, ¿vale? Importante. ¿Vale? Por A es el sorteo para elegir en el club que queréis elegir, ¿vale? Vamos a coger a la mano inocente que es mi padre. Vete para acá. Vamos a reguñarlo y vamos a meternos en este cubo opaco, lo meneamos y ya va sacando. Mira, cógelo, lo reguña y lo va agachando aquí. Ya lo va reguñando. Ahí, ahí, ponlas calientes. Madre mía. Tres. Ahí, ahí. Cuatro. Este va a ser para elegir el club que queráis, ¿vale? Luego se hará otro sorteo de las divisiones. Vamos, de los grupos. Para que no haya trempa ni cartón. Yo voy a decir que está en amañado el sorteo. Bien, ni notario ni nada. Vale. Vale. Ahora, cierra lo. Tápalo. Remuévelo. ¿Ya? Vale. Ahora. Vale. Cojo uno, ¿no? Sí, cojo uno. Y se pone... El primero que elije... A ver. Ábrelo, ábrelo. Se pone aquí. Bueno, el primero que elije equipo es Jack. ¿Vale? Una buena. Primero. Otro. Ábrelo. El segundo que elije... Bueno, bueno, bueno. Eric. A ver si me pides suerte, tío. Vale. Venga, muevelo, remuevelo otra vez y se haga más. Me veo jugando con el albacete. Tercero que elije... Pedro. ¿Vale? Venga, otro. Así es a los doce de que se vea. Doce. Son doce los dos. Ábrelo. Ale. Vale. Pablo. 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 Charly. Voy a salir el último, macho. Albacete me va a tocar. Este soy yo. ¿Y el séptimo? No. Tres, cuatro, cinco. Seguro. El séptimo soy. Jesús. Jeremy. Benny. Ángel. saltaría el último que será Alberto, creo Alberto, pues ya está hecho el sorteo esto es para elegir el club con el que queréis empezar, ¿vale? así que primero será Jack, que es elegir le sigue Eric, luego Pedro luego Alex, luego Pablo luego Charlie, luego yo luego Jesús luego Jeremy, luego Emi, luego Ángel y por último Alberto, ¿vale chicos? lo subo aquí a por YouTube, ¿vale? y luego elegimos, se hace sorteo de los equipos que hay ahí elegido, ¿vale? ¡Gracias!